El diputado Sergio Meyer de la Comisión de Cultura en el Congreso intercambió algunos puntos de vista con el cineasta Guillermo del Toro a favor del fortalecimiento del Festival Internacional de Cine de Morelia. El pasado el lunes el diputado se reunió con la directora del FICM, Daniela Michelle Roxana Alejo, directora de Ambulante y Cuauhtémoc Cárdenas Varell, coordinador de asesores de la presidencia en el recinto legislativo, lugar en donde expuso la necesidad de más presupuesto para la cultura en el 2019 hacia la comunidad artística. ¿Te puede interesar? Presupuesto con el que cuenta el ámbito de la cultura en nuestro país, esto a pesar de que su organización se relaciona directamente con la cadena Cinépolis.